El convenio firmado en 2008 para la ejecución del nuevo hospital de Cádiz está ya caducado, según ha confirmado el delegado de Zona Franca en Cádiz, que añade además que el acuerdo entre las partes quedaría obsoleto por varias modificaciones normativas que han entrado en vigor en estos 15 años. Zona Franca es el órgano titular de estos suelos destinados al futuro hospital de referencia, que cuenta además con la calificación urbanística para ese uso en el PGOU de Cádiz. Francisco González rehuye de la confrontación y la polémica y tiende la mano en la búsqueda de soluciones. Hemos sido la única institución, la única administración que cumplió con su parte en aquel convenio, adquiriendo esos suelos. A partir de ahí nosotros hemos hecho un ofrecimiento en el que para que la Junta de Andalucía, la administración autonómica competente en la construcción del hospital pudiera hacerse con los suelos, le hemos ofrecido todas las artes nativas posibles. Lo que sí quiero dejar de manifiesto es que la Zona Franca va a ser parte de la solución, no del problema. Con respecto a los planes de diputación de trasladar la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, ubicada en el recinto de Zona Franca, al centro El Madrugador del puerto de Santa María, el delegado ha lamentado la decisión por el arraigo que entiende Francisco González tiene este centro de formación en Cádiz. La Zona Franca de Cádiz desgrana las novedades del Foro de Economía Azul, que reunirá a finales de mes a emprendedores, empresas, instituciones, expertos y conferenciantes. Según ha detallado el delegado del Estado, Francisco González, este evento contará con dos recorridos en paralelo, uno para empresas con la denominación Thinking in Blue, formado por ponencias, y otro para el público en general, Rock in Blue, con talleres, mesas y presentaciones de proyectos y experiencias empresariales. Lo que estamos precisamente intentando es, con esas mesas y con esos foros que se van a ir generando durante los dos días, despertar ciertos gusanillos, si me permiten la expresión, en materia de emprendimiento. Va a haber presentaciones de proyectos empresariales concretos que se están desarrollando en el marco de la economía azul y que se van a presentar por primera vez aquí en España. El Blue Forum contará además con una programación paralela de demostraciones en vivo de tecnologías y artículos, exposiciones y además un encuentro de embajadores contra el cambio climático del que saldrá la lectura de una declaración en defensa de los mares y costas. A nivel de ponencias destacan en la programación Gunther Pauli, creador del concepto de economía azul, la campeona olímpica Teresa Zabel y se suma también el chef del mar Ángel León, que cuenta con cuatro estrellas Michelin en sus restaurantes y ha trabajado en la innovación en la cocina desde la sostenibilidad medioambiental. El evento, fijado los días 28 y 29 de noviembre, cuenta ya con un importante número de inscripciones a falta de dos semanas para su celebración en el Palacio de Congresos de Cádiz. Estamos llegando a cerca de las 300 personas inscritas en estos momentos. Como sabéis, lo anunciamos prácticamente hace dos semanas y con cuenta gota. Y desde el punto de vista de aquellos que nos acompañan y nos están ayudando en el montaje de este evento, teniendo en cuenta que faltan dos semanas, parece que está teniendo una magnífica acogida. Charlas inspiracionales, talleres, degustaciones o encuentros empresariales y de inversores formarán parte de la programación del Blue Forum de Zona Franca. Un evento llamado a ser referente nacional de la sostenibilidad y la economía circular. Unas 7.000 personas, según la organización, se daban cita a mediodía de este domingo en la Plaza de España convocadas por el Partido Popular para exigir la igualdad para todos los españoles y protestar contra la amnistía acordada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes. De estar absolutamente en contra de esta amnistía que está planteando Pedro Sánchez solo y exclusivamente para mantenerse en el poder. Hemos hecho un llamamiento para dejar claro que la ciudadanía no está de acuerdo y que realmente la provincia ha respondido. Al frente de la protesta, el presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, quien, acompañado de dirigentes locales, provinciales y regionales del partido, leía un manifiesto reivindicando la defensa de la Constitución y la democracia española, así como la unidad del país y el poder de la ley y el Estado de Derecho sobre los dirigentes públicos. Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes, a escondidas, ocultándose, engañando. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. El máximo responsable del Partido Popular en la provincia llamaba a la movilización pacífica, cívica y legítima, tal y como se sucedía este domingo en la capital gaditana y ante el monumento a las Cortes de Cádiz, según destacaba. Bruno García desmarcaba al PP de cualquier otra protesta que pudiera producirse en esta jornada fuera de la convocatoria oficial del partido en la Plaza de España. El dirigente popular insistía en las movilizaciones sin violencia, sin insultos y con toda la legitimidad, para protestar en defensa de los intereses de todos los españoles. En la calle, en todas las instituciones, vamos a dar siempre la batalla, batalla pacífica, democrática. Desde Cádiz hemos sido los primeros que dijimos ya hace muchos días que condenábamos cualquier situación para ir a la sede de cualquier partido. Lo dije del Partido Socialista, pero digo a la izquierda de la Gaitana. Nosotros hemos recibido, lo sabemos bien, muchas presiones en la puerta de nuestra sede. La verdad es que no nos gusta. No nos gustaban antes, no nos gusta ahora. Los datos de participación en esta protesta ofrecidos por el Partido Popular se aproximaron a los registros de la policía local, que cuantificaban en torno a las 6.800 personas concentradas en la Plaza de España. Hasta aquí se desplazaron ciudadanos procedentes de toda la provincia, llegados, entre otros medios de transporte en ocho autobuses fletados por la organización. El acto se sucedía sin incidentes, con algo más de media hora de duración. Comenzaba con el himno europeo y finalizaba con los himnos de Andalucía y España. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su disconformidad tras la visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que calificó como chorradas lo que él considera peticiones de los gaditanos en lo relativo a la ciudad de la justicia. Y ha denunciado ante los medios la implicación de iniciativas privadas para completar la financiación de esta. También ha afeado a la Junta de Andalucía por no cumplir sus compromisos electorales ni con la ciudad de la justicia ni con el hospital regional. Lo único que nos señalan es que ahora parece que para la construcción de la ciudad de la justicia, en lugar del compromiso de Moreno Bonilla, en lugar del compromiso de los fondos públicos de Andalucía, por parte de la Junta de Andalucía, quieren incluir fondos privados, quieren incluir fondos de empresas privadas a las que invitan a participar en esa financiación de una ciudad de la justicia a la que pasan de 70 a 120 millones de euros, por tanto 50 millones de euros más. Ruiz Boix también ha opinado sobre las manifestaciones de este domingo contra la amnistía, señalando la legitimidad de la investidura de Pedro Sánchez, ya que tiene el apoyo de 179 diputados en el Congreso, lo que representa 12,7 millones de votos. El secretario ha valorado positivamente el gobierno de Sánchez para la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz ha supuesto en los últimos años una reducción notable de las listas del desempleo y del porcentaje de las cifras del desempleo. Un gobierno que en la provincia de Cádiz ha apostado por diferentes sectores estratégicos que ha desarrollado algunas políticas que conocemos hoy en día como los PERTE en sectores punteros. Por último, Ruiz Boix ha pedido la dimisión del actual director general de Pesca, Martínez Malia, por una presunta implicación de incompatibilidad de altos cargos con dos empresas que le pertenecen y que supuestamente han recibido subvenciones públicas. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha dos programas de empleo para conseguir que los colectivos más vulnerables encuentren empleo. El primero de los planes se activa bajo el nombre de Te Acompañamos, cuyo objetivo es ofrecer una atención integral a las personas vulnerables. Un trabajo del que se beneficiarán más de 31.000 andaluces a través de entidades de inserción laboral sin ánimo de lucro, empresas e instituciones como los ayuntamientos. Esta medida, que es pionera, contará con una inversión de 140 millones de euros y las entidades interesadas en participar tendrán hasta el próximo 21 de noviembre para presentar su inscripción. Las asociaciones y empresas que participen en Te Acompañamos facilitarán el acceso a un puesto de trabajo a mujeres desempleadas inscritas en el SAE y colectivos vulnerables como personas mayores de 45 años, en exclusión social o que lleven más de dos años buscando empleo. El objetivo de este programa es facilitar la orientación, la formación y las acciones para la inserción laboral de un total de 31.111 andaluces, personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables a través de una participación en proyectos integrales, como decía, para favorecer su acceso al mercado laboral. El otro plan de empleo puesto en marcha permitirá que 1.520 desempleados de la provincia de Cádiz realicen prácticas en empresas para poder tener una primera experiencia laboral. Este plan cuenta con una inversión de 4,3 millones de euros en Cádiz y los beneficiarios contarán con un contrato en prácticas de 20 horas semanales y recibirán un sueldo de 480 euros. Prevenir antes de lamentar. Este podría ser el leva bajo el que se celebre la Semana de Prevención de Incendios, una iniciativa de la Fundación MAFRE y que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Plaza de España. En colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, Diputación y el Consorcio de Bomberos, 489 alumnos y alumnas de quinto de primaria y 371 de secundaria participarán en esta actividad con la que se pretende concienciar de la importancia de la prevención, no solo de incendios, sino también saber actuar aprendiendo primeros auxilios. Con talleres de prevención de incendios y primeros auxilios va a estar en la misma Plaza de España distintos vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Va a participar también la unidad canina y va a participar, y esto es lo más importante, los distintos bomberos del parque de aquí de Cádiz Capital, donde van a mostrar el trabajo que hacen, donde vamos a formar, donde vamos a dar consejos para actuar en caso de primeros auxilios, de prevención de incendios, yo creo que eso es lo importante. En total, 18 centros educativos serán los que pasarán por este espacio, en donde se conocerán los medios técnicos que utilizan los bomberos, recibirán charlas informativas y también participarán en simulacros. En la que se trata de sembrar esa semilla, de plantar o de iniciar el camino para algo que a la larga, para las propias administraciones, es más económico, que es el tema de prevención. Como se decía siempre, más vale prevenir que curar. Una iniciativa que celebra por primera vez la Fundación Mafra en Cádiz y con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia no solo de prevenir, sino de cómo actuar en caso de incendio. Nosotros trasladamos por todas estas localidades con las que colaboramos un hinchable enorme que simula como una casita roja en la que se llena de humo inocuo y los niños, después de recibir la charla por parte de los bomberos de cómo actuar frente a un incendio, entran en esa casa que está llena de humo, a oscuras, y tienen que salir de allí siguiendo las instrucciones que acaban de recibir. El sábado 2 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todas las actividades y talleres serán para todos los públicos y los más pequeños podrán subirse a un coche de bomberos, conocer a la unidad canina o colocarse un casco o la ropa que usan habitualmente los efectivos del consorcio para apagar un incendio. La prestigiosa bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco llenó las tablas del Falla en la noche de este sábado. Su actuación dentro de la nueva programación de flamenco del Gran Teatro de Cádiz se ha convertido en cita ineludible en la ciudad ofreciendo un espectáculo llamado Nocturna, arquitectura del insomnio, con dirección y coreografía propias y dramaturgia de Álvaro Tato. Una pieza con trabajo coral de 10 mujeres que ha obtenido el reconocimiento de relevancia nacional, incluido un premio Max de Artes Escénicas en la categoría de Mejor Geografía en la edición de este año. El montaje ha sido también galardonado con el premio de la crítica al Mejor Espectáculo de Danza en la edición del Festival Flamenco de Jerez. Con un marcado protagonismo de la mujer este espectáculo invita a un viaje desde el atardecer hasta el amanecer, explorando las complejidades del sentimiento, la conciencia y la memoria a través de la danza. La obra sumerge al espectador en los misterios y contradicciones que presenta la noche, combinando momentos de lucidez con alucinaciones. Marca histórica del turismo de cruceros en el puerto de Cádiz. Hasta el mes de octubre, el muelle recibió un total de 545.121 pasajeros de cruceros desde primeros de año. Por primera vez se supera la cifra del medio millón de cruceristas, lo que supone un espectacular crecimiento del 72% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, el año 2019, con 477.300 pasajeros, ostentaba la mejor cifra en el histórico de pasajeros de cruceros desde el año 94, superada ahora a dos meses de concluir el ejercicio. El número de escalas en Cádiz hasta octubre alcanza a las 278, lo que supone una subida del 13% frente al mismo mes del año pasado. El récord de escalas se registró en el año 2018, cuando se alcanzaron 322. Si se cumplen las previsiones para noviembre y diciembre de este año, con 48 y 18 escalas anunciadas respectivamente, el final de 2023 traerá también un nuevo registro histórico en número de escalas, con 344, de las que 209 se encuadran en la categoría premium o de lujo, con pasajes menos numerosos pero de mayor poder adquisitivo. Desde Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz recuerdan el importante impacto económico que los cruceros dejan en el entorno. Según el último estudio oficial de la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la comunidad, el gasto medio por crucerista y día en Puerto de Escalas se establece en 40,6 euros, por lo que el impacto anual ascendería en Cádiz a más de 22 millones de euros, sin contar con el gasto realizado por la tripulación de estos grandes buques. Jueces, magistrados, letrados, procuradores y graduados sociales han mostrado este martes su malestar ante la amnistía que ha pactado el dirigente socialista Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En silencio y ante las puertas de la Audiencia Provincial, más de un centenar de personas se han concentrado para mostrar su preocupación por la situación política actual. El presidente de la Audiencia Provincial, que ha secundado los comunicados emitidos en los últimos días por las entidades y asociaciones a nivel nacional y autonómico, ha añadido que en España, que es un Estado de Derecho, nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente. Un acto, para nosotros, triste, en el que hemos querido escenificar nuestra honda preocupación por lo que está sucediendo en este país. Y, por supuesto, no vamos a hacer ningún comunicado escrito, simplemente que hacemos lo que ya han comunicado las sociedades judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, la sala de gobierno del Tribunal Supremo en el día de ayer, los presidentes de Audiencia, los decanos de los juzgados, etcétera, etcétera. Por eso ha rechazado el concepto de la UFER y ha apostillado que la separación de poderes es sagrada en España. Por supuesto no aceptamos ni comidé el concepto de la UFER, porque en España es un Estado de Derecho ejemplar y nunca se ha hecho así, y esperemos que no se haga nunca así. Nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente ni a la inversa. Y, desde luego, hay que recordar que vivimos en un Estado democrático de Derecho, donde la separación de poderes es sagrada. Manuel Estrella, en representación de los profesionales de la justicia, ha querido recalcar la independencia judicial, señalando como indigno que una sentencia a la que se le ha aplicado el derecho legislativo tenga que someterse a un control parlamentario, controlando así la labor de los jueces. Como cada año, por estas fechas y con las fiestas a la vuelta de la esquina, vuelve la campaña Estrella San de la Navidad en su octava edición. Calor en la noche abre el plazo de inscripción de esta iniciativa que busca cumplir los deseos de las personas sin hogar. Así, hasta el próximo 25 de noviembre, todas las personas que lo deseen podrán inscribirse en cualquiera de los perfiles de la asociación. Preparando totalmente, ya llevamos un mes preparando la campaña. La campaña sale, la fecha de inscripción es del 15 al 25 de noviembre. La verdad es que sí, sabes que en Cádiz es muy solidaria. La gente es muy solidaria y en cuanto se publica la campaña ya tenemos respuestas. Y seguro que el día 15 empezarán a llegar los mensajes, porque ya llevan mucho tiempo preguntando las fechas. Se trata de que estos usuarios con graves problemas sociales y emocionales puedan sentir el calor de otras personas en estas fechas tan señaladas. En las últimas ediciones han participado en esta campaña solidaria a personas de Cádiz, San Fernando, Chiclana, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Tras estrenarse la sección oficial del Festival de Valladolid y en el Festival Black Nights de Tallín, el equipo de La Morda Andrea llega a Cádiz para su presentación oficial. Así, el director almeriense Manuel Martín Cuenca, acompañado de parte del elenco, llegaba este martes al Palacio Provincial de la Diputación, entidad patrocinadora de esta producción para su presentación a los medios. La diputada de Cultura se ha referido a esta cinta como la película más gaditana de las que se han rodado en Cádiz, ya que está grabada íntegramente en la provincia y cuenta con mayoría de actores gaditanos, cumpliendo así con dos de los objetivos por los que trabaja la institución provincial. En primer lugar, que la provincia de Cádiz sea destino habitual de rodaje y de producciones y en segundo lugar, consolidar una industria provincial que dé servicio a todas las productoras. El encargado de desgranar todos los detalles de este proyecto fue el propio Martín Cuenca, que insistió en que los grandes protagonistas de la película son los jóvenes y niños que, asegura, fueron estigmatizados durante la pandemia. Esta película planteábamos que fuera una reivindicación de la mirada de los jóvenes, que fueron, de alguna manera, desde mi punto de vista, estigmatizados durante la pandemia. Los niños y los jóvenes se portaron de una manera muy digna durante la pandemia, porque son grandes seres humanos y nos tienen mucho que enseñar. La protagonista de la película, Lupe Mateo, ha aprovechado su intervención para agradecer el apoyo que el director ha aportado al equipo durante el rodaje y ha invitado a todos los espectadores a ver la cinta, pero sobre todo a los más jóvenes. Siento que esta película está hecha para ellos y para que vean y se sientan identificados con esta película, sepan que no están solos. El preestreno de la película, que ha contado con la presencia del equipo técnico y artístico, ha tenido lugar esta misma tarde en las salas MK2 Cine Sur, Bahía de Cádiz. El resto del público tendrá que esperar hasta el próximo 24 de noviembre para verla en pantalla grande. En la calle Plocia abrió sus puertas hace más de 30 años, aunque más cerca de la iglesia de Santo Domingo. Y ahora, en el 2023, la hamburguesería La Huella ha cerrado sus puertas y para siempre. Este establecimiento mítico de Cádiz ha dicho adiós para siempre, para todos los gaditanos. Un establecimiento que inventó el famoso ponti, uno de los platos, sin duda, que fue más conocido de esta hamburguesería, aunque sin duda también las hamburguesas fueron también míticas para todos los gaditanos. Cierra las puertas, pero no del todo, porque sus cocineros se han marchado hasta otra hamburguesería, en la calle Santo Tomás, en el barrio de Santo Tomás, donde seguirá el estilo propio de La Huella. Pero aquellas tardes y aquellas noches en esta hamburguesería se han perdido para siempre. Sin duda, cientos de gaditanos han pasado por sus mesas en estos últimos años, en estas últimas décadas, y han servido para charlas, encuentros de amigos, cenas de Navidad, incluso muchas noches de carnaval, no solamente para los carnavaleros, sino también para los aficionados de la fiesta. Una hamburguesería que tenía, en algunos momentos, hasta largas colas para poder entrar y poder degustar sus platos. Dice adiós para siempre, por jubilación, pero sin duda su espíritu y sobre todo su recuerdo nos quedará a todos para siempre. La huella la vi yo nace de, yo qué sé, no me acuerdo, pero más de 20, 25, 30 años seguro. Y no empezó en el local este que tiene, sino empezó un poquito más arriba tirando para Santo Domingo. Pues me va a hacer un extravío para todo el barrio entero, porque sin las huellas, pues ya me dirás, con las hamburguesas tan buenas y los changuis tan buenos que ponía, pues no solo eso, sino toda la carta era una maravilla. Allí nosotros, todos nuestros amigos, siempre hemos ido allí a los cumpleaños. Tú sabes, lo típico de estar en veranito por las tardes aquí, paseando por la caleta de Sino, ¿dónde vamos a comer? Pues a la huella. Y estaba muy bueno, la verdad, su hamburguesa, su changuis, la verdad, que se va a echar de menos. Es un sitio donde tú, típico de amigo, familiar, un ambiente muy bueno, la verdad, de Cádiz, típico totalmente, vamos. A mí, yo empecé con mi novio hace ocho años y la primera vez que me trajo a comer con él fue a la huella, que compramos aquí en la huella y nos fuimos allí a comer porque estaba repleto, vamos, la huella es que es mítica aquí en Cádiz. Todo el mundo que viene, viene a la huella y mi suegra igual, mi suegra que es socia. Y además que está muy bueno todo, que la verdad que es una pena que cierre, que la verdad que es algo que vamos ya de menos. Muchos recuerdos, mucha infancia me ha pasado ahí desde chico, las hamburguesas estaban muy, muy, muy buenas y los changuis de pollo que me he pegado desde chiquitito ahí, la verdad. Era un sitio muy simbólico de Cádiz, ¿sabes? Y iba mucha gente, reuniones familiares, gente antigua de Cádiz y gente fuera de Cádiz conocían a Manolo, a Sergio, vamos, hoy es trabajador de ellos y puedo decir que es un sitio donde se traba bastante bien un ambiente muy familiar. Las sillas blancas de la huella ya no verán pasar a más gaditanos, ya no habrá más noches de carnaval que acaben en plocia, ni tampoco un sándwich de pollo ayudará a quitar en la madrugada del Viernes Santo el hambre junto a la plaza de San Juan de Dios. Con el cierre de este establecimiento se cierra el libro en donde cientos de gaditanos han ido escribiendo momentos de su vida en donde la huella fue el mejor escenario. Acudirá un total de 15 clubes que agrupan a 98 nadadores procedentes de Andalucía, Oviedo, Pozuelo y Mérida. Para el concejal delegado de deportes, Carlos Lucero, son un ejemplo de superación. Es un auténtico ejemplo de vida, un ejemplo de cómo los chicos y las chicas participan y bueno yo desde aquí invito a todos los ciudadanos de la ciudad que pasen este fin de semana a visitar este campeonato porque no va a dejar indiferente a nadie, es un auténtico impulso de energía para las personas que lo visitamos. La competición albergará los estilos espalda, mariposa, libre, braza y estilos, tanto en masculino, femenino y mixto. Las instalaciones que hay aquí en Cádiz, entonces eso provoca que organicemos o nos traigamos aquí a Cádiz por cuarto año consecutivo el campeonato de Andalucía. En el club se está preparando muy a fondo para este campeonato, en casa, por supuesto los nadadores y las nadadoras agradecen mucho de que sea el campeonato de la ciudad. La competición será retransmitida en directo por Onda Cádiz Televisión a través de la TDT y YouTube. La televisión municipal dará comienzo su retransmisión el sábado 18 desde las 5 de la tarde y el domingo 19 a partir de las 10 de la mañana. La difusión de todos los deportes de la ciudad y en especial esta prueba es algo fundamental, así que me gustaría agradecerle a Onda Cádiz la presencia que va a tener. Todo preparado para el reto de la autosuperación, largo a largo. 122.100 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe y 88.475 el antídoto de la COVID-19 en la provincia de Cádiz desde el inicio de la campaña de vacunación el pasado 9 de octubre. Para agilizar la inmunización del mayor número de personas posible, el Servicio Andaluz de Salud ha instalado puntos de vacunación externa en espacios clave. Los últimos en incorporarse han sido el centro de Día San Miguel de Arcos y dos localizaciones en centros de salud de Algeciras y La Línea. En estos espacios se podrá acudir sin cita de manera puntual conforme avanza la campaña de vacunación y previa comunicación del SAS. El objetivo principal es sacar de los centros, digamos, esta afluencia de personas, que lo que hace es un poco alterar la actividad asistencial diaria. La campaña es lo que pretende, ¿no? Cuando antes se vacunen la gente, la inmunización es antes también, ¿no? Entonces, el tener esos puntos abiertos de mejor accesibilidad, pues fomenta que las personas acudan más fácilmente. En la capital gaditana están funcionando desde la segunda quincena de octubre como puntos de vacunación externa el Centro de Asuntos Sociales de la Paz y el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Un último espacio este, donde ya han sido inmunizadas contra la gripe y la COVID unas 2.200 personas. Acuden a este lugar para recibir los antídotos una media de 120 personas al día, de lunes a viernes. En el horario de mañana, que estamos teniendo más o menos entre las 9 y la 1 de mediodía, están viniendo unas 120 personas aproximadamente. Ahora mismo llevamos en 20 días unas 2.200 personas acudidas. En la sede de este órgano colegial, en su acceso por la calle Benjumeda, se pueden vacunar los mayores de los centros de salud del Mentidero y La Merced que tengan más de 60 años. Además de los adultos con patologías de riesgo, grandes dependientes y sus cuidadores profesionales y embarazadas. Los pacientes del Mentidero y La Merced pueden acudir aquí, gestionando su cita a través del centro de salud, en el teléfono de Salud Responde o en la aplicación móvil. Ahora mismo la posibilidad de acceder a los puntos externos a través de citas previas. En paralelo, la vacunación de la gripe para menores se está realizando en los centros de salud de La Merced y El Olivillo, según ha informado el SAS. Los usuarios del centro de salud de la barriada de La Paz pueden acudir a recibir la vacuna en el cercano centro de servicios sociales de La Paz, en la avenida del Guadalquiviral, que también pueden ir los usuarios del centro de salud de Puerta Tierra. Ante las próximas elecciones al rectorado de la Universidad de Cádiz, el actual rector en funciones, Francisco Piniella, ha hecho balance de sus años de gestión en Onda Cádiz Televisión. Al respecto a las infraestructuras, ha señalado el avance de varios proyectos que se habían marcado como imprescindibles, como la transformación de la antigua Escuela de Ingeniería, de la que, ha informado, se está estudiando la propuesta en contratación. Ya firmar el contrato para la nueva obra del antiguo edificio de la Escuela Superior de Ingeniería de la calle Chile y convertirla en una parte, en un centro cultural y, por otra parte, en una residencia universitaria. En principio, yo espero que en un par de años podamos tener esa obra que sea una realidad. Sobre otro proyecto marcado como es Valcárcel, Francisco Piniella ha querido insistir en la transparencia de todo el proceso. Al tiempo que ha vuelto a indicar su interés en cerrar el cinturón universitario con esta nueva facultad, también ha dejado en manos del nuevo rector o rectora la decisión final. El rector en funciones ha valorado una legislatura marcada por la pandemia que, ha dicho, determinará el futuro de la educación universitaria. Que no se critique de que no ha habido transparencia porque, evidentemente, toda la información está ahí. Vosotros sabéis que en cada rueda de prensa se me ha preguntado por Valcárcel y he contestado lo que había. Y esa es la situación. Luego, por supuesto, cada candidato, en este caso, ya será rector o rectora, pues que decida lo que quiera. Yo le apoyaré, evidentemente, pero falta transparencia, no. El rector en funciones ha valorado una legislatura marcada por la pandemia que, ha dicho, determinará también el futuro de la educación universitaria. Piniella ha desacado el nuevo modelo de financiación universitaria de Andalucía, así como el nuevo mapa de titulaciones que se deben poner en marcha. Diputación Zanja, el debate abierto sobre el posible traslado de la Escuela de Austrería Fernando Quiñones al centro portuense El Madrugador. El estudio de los costes de este equipamiento, ubicado en el recinto interior de Zona Franca, habría despertado las críticas de grupos políticos municipales en contra del cambio de ubicación de este centro formativo de referencia. El vicepresidente de la institución provincial, Juan José Ortiz, ha sido tajante en sus declaraciones. A pregunta de los medios, ha desmentido cualquier plan de trasladar la Fernando Quiñones al centro del puerto de Santa María. En modo alguno tenemos previsto el traslado de la Escuela de Austrería. No hay ninguna decisión tomada, no hay ningún expediente administrativo y, por lo tanto, yo creo que ya está dicho todo. Cualquiera que se quiera plantear por parte de Izquierda Unida, yo creo que se ha resuelto esa duda que tiene con mis declaraciones, que creo que son contundentes en este sentido. Sí reconoce, Juan José Ortiz, que se han estudiado los costes del mantenimiento de la Escuela de Hostelería que gestiona Diputación en el recinto interior de Zona Franca, la que se trasladó hace una década desde su anterior ubicación en el edificio Valcárcel. Se analizó los costes que conllevaría, según me transmitió él, el trasladar allí la Escuela de Hostelería. Es verdad que había un ahorro de 800.000 euros, un ahorro de 800.000 euros aproximadamente, pero la Diputación tiene decidido, sin perjuicio de que se haga este análisis de coste y de estructura, mantenerlo aquí en la ciudad de Cádiz. Se descarta, por tanto, oficialmente el traslado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, que permanecerá en Cádiz Capital. El secretario del PSOE en la ciudad ha pedido al alcalde de Cádiz rotundidad a la hora de posicionarse ante la salida de la Escuela de Hostelería de la capital. Cualquier cosa, cualquier decisión que se toma desde la Diputación de Cádiz, se toma gracias al señor Bruno García, a su firma, y se entiende que con su aprobación y que estaría en su mano que esas decisiones no se tomaran. Por otro lado, Ortega ha pedido menos manifestaciones por la ruptura de España y más inversiones, en referencia al escaso presupuesto de la Junta para la Ciudad de la Justicia y el inexistente para el nuevo hospital y balcárcel. Ahora que están alineados los astros que decían algunos de que hay un ayuntamiento del PP, una diputación del PP, una Junta de Andalucía del PP, ven que no avanza el tema y no avanza no por falta de dinero, no avanza no por falta de proyectos, lo que no avanza es por falta de voluntad política. Ortega ha afeado al alcalde que siga callado pese a las humillaciones a las que, asegura, está sometiendo la Junta de Andalucía a la ciudad. Tras una reunión mantenida con el colectivo de Petis, las siglas de personal técnico de integración social, llevarán el tema a pleno con la intención de reivindicar mejoras en las personas encargadas de cuidar al alumnado de la educación pública con necesidades especiales. Desde adelante, su portavoz, David de la Cruz, ha explicado las razones que les mueven a defender esta moción. Necesitamos que la escuela pública se base en un pilar fundamental que es la inclusión. Y son ellas, son estas trabajadoras, y hablo en femenino porque es un colectivo feminizado, quienes consiguen que la escuela pública sea inclusiva, quienes consiguen que todos los niños y todas las niñas de la ciudad de Cádiz tengan una educación pública bien de calidad. Desde el grupo municipal explican que la propuesta pide mejorar la planificación en la asignación de recursos para atender la diversidad del alumnado con antelación y anticipación, con el fin de que los trabajadores y trabajadoras se incorporen el 1 de septiembre con total normalidad, con contratos que cubran todo el año natural, garantizando así su derecho a disfrutar de las vacaciones. Se encargan de que la escuela pública sea más inclusiva, de tratar y de trabajar con los niños y las niñas con necesidades especiales, y que están sufriendo unas condiciones laborales de precariedad y de inestabilidad, que no pueden aguantar más y que incluso han anunciado una huelga indefinida. Una propuesta que reclama la Junta de Andalucía que se garantice la estabilidad y seguridad laboral de las y los petís, desprivatizando el servicio, incorporando mediante su rogación como personal laboral al 100% del personal de las empresas externas, con una mejora de las condiciones laborales que tienen actualmente y contando la experiencia realizada en el servicio privatizado. La Casa del Carnaval ha acogido la presentación del cartel y la programación de la nueva muestra virtual organizada por el Aula de Cultura del Carnaval en colaboración con el Ayuntamiento. Se trata de la novena edición de este evento, que tendrá lugar del 20 al 30 de noviembre. Según han detallado, aquí se celebrarán las tres ponencias presenciales, los días 20, 27 y 30 de noviembre, sobre la mujer en el Carnaval, a cargo de Desiree Ortega, otra del escritor y autor de Carnaval, Miguel Ángel García Arguez, con el título Paco Alba no inventó la comparsa, y una última del autor, Juan Mabraza Benítez, con el título Pregonando Carnavales. En realidad, para valorar el Carnaval de Cádiz, porque cuando tú ves otro carnaval, estás valorando el tuyo. Es decir, aunque sea una filosofía que dirá, venía con la filosofía que tiene, es que es la realidad. Yo valoro lo mío cuando conozco lo de los demás. Si no conozco lo de los demás, no puedo valorar lo mío. Desde el Ayuntamiento han agradecido la labor que desarrolla el Aula de Cultura por la difusión e investigación del Carnaval de Cádiz. En este sentido, han anunciado la firma de un convenio que permitirá desarrollar nuevas colaboraciones. Esta casa debe de ser también su espacio, el espacio del Aula de Cultura del Carnaval, y al final de todo lo que sea el mundo del Carnaval. Pero era necesario vincularlo a través de un convenio. El tema de la documentación, la investigación de una parte tan importante de la cultura de nuestra ciudad, la de Cádiz, si no se contara con el Aula de Cultura del Carnaval, no es que estaríamos cojos. Sería para estudiárnoslo. Con respecto a la muestra virtual, el grueso de las ponencias, más de 40 que la conforman, estarán disponibles en el canal de YouTube del Aula de Cultura del Carnaval durante la celebración de este evento del 20 al 30 de noviembre. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Son casi 23.000 las personas que están llamadas a las urnas en los cuatro campus universitarios que conforman una institución con 190 millones y medio de euros de presupuesto para este 2023. Los dos candidatos han ejercido su derecho en el campus de Puerto Real. Agradecer a la comunidad universitaria la participación en la campaña electoral, la participación hoy, porque para construir una universidad fuerte necesitamos que la comunidad participe y que sea histórica la participación de los tres colectivos. Estamos viendo mucha participación en los distintos centros. Eso es bueno porque así se garantiza que efectivamente es un proceso democrático, que está bien representada la comunidad universitaria y muy, muy, muy contento. La elección se produce por sufragio universal, aunque el voto es ponderado entre los profesores, personal investigador, estudiantes y personal técnico de gestión y de administración y servicios. Nos acercamos a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia y conocemos los problemas que pueden diferenciarse por centros. Para nuestros compañeros que están en Puerto Real, que tengan más acceso al transporte y tal, porque está un poquito complicado para ellos. De los horarios, que nosotros tenemos un poquito más organizados, la verdad. A esta facultad necesitamos más recursos personalmente, algo para que nuestros estudiantes podamos descansar, tomar algo y sobre todo las prácticas externas. También el espacio de ocio, que nosotros aquí, por ejemplo, no tenemos ni máquinas expendedoras en esta universidad, no tenemos nada, ni sitio para comer. Y a ver si nos pueden poner aquí en una cafetería o algo, porque es que estamos de café escaso. Aunque en este caso han realizado un seguimiento a la campaña. Intentan seguir más o menos lo que me interesaba a mí, lo que decía cada candidato. En clase hemos estado siguiéndolo un poquillo, nos han estado explicando también, han venido a hablar con nosotros, hemos venido también a las charlas que se han estado haciendo. Nos han estado informando de varias clases y nos han dado a escoger entre los dos. Ahí nos han informado de cada uno y bastante libertad de ello, bastante libertad. En ningún momento no se han presionado ninguno. Tras las votaciones conoceremos los resultados. Casimiro Mantel o María Mosquera. Uno de los dos, con sus respectivos equipos, dirigirá la universidad en los próximos seis años. El comercio local del centro de Cádiz será 360. No solo estará en las calles, sino que también estará en los próximos meses en la gran nube de datos que conforma Internet. La Consejería de Comercio de la Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 102.000 euros para la modernización del comercio, lo que supone incorporarlo a las nuevas tecnologías, no solo a través de la web, sino a través también de una app. Esto permitirá la compra presencial y online de estos establecimientos asociados. Tendremos nuestra mano una plataforma de gestión que digitalizará la vida urbana, dándole una dimensión digital a todo lo que ya sucede en la ciudad. A través de la app, que ya le ponemos nombre, que tenemos una app y todo también perfectamente bien, descubrimos eventos, promociones, actividades, cuestionarios, gincanas, tarjetas promocionales y sorteos para mantener a los ciudadanos conectados con el comercio local. A través de otra subvención de la Administración Autonómica, Cádiz Centro Comercial pone en marcha la campaña Somos Local. A las puertas de los distintos establecimientos se colocarán unos tóten que distinguirán a los clientes las actividades que se llevan a cabo en el interior. Esta campaña ha tenido un coste de 19.000 euros y está incluida dentro de otra subvención que asciende a 34.000 euros. El importe restante se invertirá a lo largo del año en El Silencio No es Rentable, que engloba diferentes campañas de promoción del comercio local. Esta campaña de los tóten, donde todos los negocios del centro comercial abierto van a tener a pie de calle, tanto los que están a pie de calle como los edificios, a través de estos tóten, una puerta abierta para estos negocios. La entidad también ha presentado la revista Cádiz, que se ha editado gracias a la aportación de 48.000 euros de la Consejería de Comercio. Una publicación que no solo habla del comercio local, sino de la ciudad, de su gastronomía, de su historia y de sus costumbres, ya que se quiere transmitir que comprar en el centro es una experiencia completa. Esta ciudad históricamente ha sido comercial, no puede dejar de serlo, y la apuesta del centro comercial abierto por ello y el trabajo tan grande y tan enorme que se hace por mantenerse en primer nivel en una situación que no es nada fácil. Cádiz Centro Comercial quiere posicionar a sus asociados dentro de la ciudad, no solo para el gaditano, sino para el visitante, y convertir el casco histórico como el referente comercial de la provincia por sus atractivas características. El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado a través de las delegaciones de urbanismo y mercados actuaciones de emergencia en el mercado central para evitar más riesgos de nuevas caídas de elementos de la fachada y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los detallistas de la plaza de abastos. Los trabajos que se están llevando a cabo por parte de la empresa encargada de obras de emergencia de la ciudad se realizan de forma provisional, mientras se está elaborando un proyecto de reforma de las instalaciones que tendrá que ser aprobado, licitado y adjudicado. La empresa comenzó estas actuaciones de emergencia en la tarde del martes y espera que los próximos días puedan estar finalizadas para garantizar la seguridad en estas instalaciones. Consisten en la retirada de las placas del fasotecho de la galería afectadas por filtraciones de agua, además de la retirada de elementos de cantería sueltos o en riesgo de desprendimiento en cornisas, friso y capiteles. También se están colocando redes de protección bajo las bóvedas de cañón en las cuatro puertas principales del mercado central. Recordar que uno de los accesos, el que da a la plaza Topete en el lateral de la oficina de correos, se encuentra en estos momentos cerrada al público, aunque volverá a estar abierta una vez finalicen las actuaciones de emergencia. Los trabajos se están realizando en turno de tarde, una vez que el mercado central cierra al público para no ocasionar molestias al normal funcionamiento de la plaza y garantizar la seguridad de clientes y detallistas. Violencia contra las mujeres en el deporte. Ese ha sido el título elegido por el Cádiz Club de Fútbol para celebrar una mesa redonda con motivo de la conmemoración del 25N. Un acto organizado por la Fundación Cádiz Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Cádiz, que ha contado con la participación de las deportistas Ester Córdoba, Begoña García, Carmen Calvo y Vivi Ballín. Sobre la mesa, las cuatro mujeres abordaron las dificultades con las que se encuentra el género femenino en cualquier deporte, además de la violencia que sufren solo por el hecho de ser mujer. Las participantes hablaron de su experiencia y de las dificultades que en algunas ocasiones han vivido, como las desigualdades económicas entre hombres y mujeres y cómo hay deportes en los que participan mujeres y son poco visibles. O sea, es el 3% de mujeres presidentas de federaciones nacionales frente a un 7% de mujeres presidentas en federaciones autonómicas. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y no porque un hombre no vaya a defender y a trabajar por el deporte femenino y el deporte de base femenino, sino porque seguro que una mujer lo va a ayudar o lo va a hacer, en este caso, si fuera la presidenta, desde la perspectiva de mujer, entendiendo más y estando mucho más sensibilizada con el tema. También se debatió sobre la masculinización de los deportes, especialmente el fútbol, y lo complicado que es practicarlo por la falta de apuesta de los propios clubes. Eso es lo que es una pena, que tenga que pasar algo malo, que nos quejemos que digamos hasta aquí para que haya cambio, que no se nos escuche desde un principio, cuando las jugadoras de primera o de segunda, las jugadoras profesionales, llevan años reclamando los cambios que se están dando ahora. Los participantes en esta mesa redonda coincidieron en señalar la falta de cultura deportiva hacia las niñas. Y es que señalaron que se educa con que los niños deben practicar algún deporte y las niñas o jugar con muñecas o bailar. El objetivo de este encuentro enmarcado dentro de los actos para conmemorar el día en contra de la violencia a las mujeres es concienciar a la ciudadanía de que el deporte no es de mujeres o de hombres, sino es deporte, y lo pueden practicar todos los que quieran y cualquier disciplina. El equipo de gobierno quiere que el Teatro del Parque, el Antiguo Pemán, esté en funcionamiento lo antes posible. Las obras de este espacio están paralizadas desde hace meses tras la marcha de la empresa que ejecutaba la obra, una paralización que se produjo cuando su ejecución se encontraba al 75%. Así, el 25% restante de la actuación ya se encuentra en el órgano de contratación para su aprobación y que se apruebe el pliego de ejecución. Una documentación que se ha presentado en paralelo con la del equipamiento necesario para su puesta en marcha y la del personal. Se ha licitado también un contrato para que ese estudio de lo que se necesita para los materiales escénicos se incluya en el proyecto completo y se licite todo completamente. ¿Por qué? Porque esa parte no estaba licitada y obviamente estamos hablando de un teatro y la parte del material escénico, la distribución, pues, ¿qué os voy a decir?, de luce, todo influye. Entonces, pues se va a sacar todo completamente. Y de manera paralela a lo que era la resolución del contrato y demás y todo está en contratación, bueno, pues como tiene que ir. Por otra parte, tras la declaración de la Junta de Andalucía de la situación excepcional de sequía, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de Aguas de Cádiz, inicia este mes de noviembre una campaña de medidas que permitirán reducir hasta el 20% el consumo del agua. Entre las medidas será vaciar las fuentes de la ciudad y que se queden secas durante este tiempo de sección. Otra que se utilizarán los pozos de Varela y de Santa Rosalía para el baldeo. También se pondrá en marcha un plan de fugas que permitirá hacer un estudio de la red de saneamiento y descubrir si hay pérdidas de agua. A partir del 22 de noviembre se bajará la presión del agua y en una primera fase, por la mañana, pasará de 4 kilos a 3,7 kilos, manteniéndose por la noche en 3 kilos. Además, también se lanzará una campaña de sensibilización ciudadana bajo el lema El Agua se Agota. El plan de sequía obviamente tiene más, pero estas son las primeras que debemos avanzar, las que los técnicos nos proponen y consideramos que son medidas que nos van a llevar al ahorro. Pero de todas estas, ninguna sirve si cada uno de los ciudadanos que estamos en la calle ponemos nuestra parte. Y yo hago un llamamiento a todos los gaditanos, a todas las gaditanas, a esa reducción del agua, a cuidar ese agua, porque es nuestro agua, lo necesitamos y es un elemento fundamental. Asimismo, desde el equipo de gobierno se ha anunciado que se conmemorará el 25 aniversario de la muerte de Fernando Quiñones con una serie de actividades y actos que se celebrarán desde finales de este año y principios de 2024. El Ayuntamiento de Cádiz destinará 2.900.000 euros a instalaciones deportivas y vivienda, unos fondos que servirán también para planificar la parte de dos proyectos EDUCI que por el retraso en la ejecución y tramitación no podrán financiarse en su totalidad con estos fondos europeos. La operación se concretará con una modificación de crédito que se llevará a pleno extraordinario la próxima semana y que conlleva la aportación de 1,16 millones de euros al Instituto Municipal de Deporte, 1,02 millones a Procasa y 702.000 euros al IFEF. Los fondos para el IFEF se destinarán al edificio de Puntales La Paz, a la modificación del proyecto de gradas del Campo Manuel Yrigoyen, a la reparación de las cubiertas del Polideportivo El Náutico, a la piscina de Astilleros y a los pabellones de La Paz y Gadir, a la reparación de los pilotes de los pantalanes del Centro Náutico El Cano y a la compra e instalación de tres juegos de canastas para la ciudad de Cádiz. Los fondos para Procasa se dedicarán por su parte a garantizar la financiación de la construcción de vivienda pública en los dos solares de San Juan Bautista de la Salle 2 y 17. Los 702.000 euros destinados al IFEF se sumarán a otro medio millón de euros de los que ya dispone el organismo autónomo para cubrir la financiación de la segunda fase de la rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco en previsión de que las gestiones realizadas por Cádiz y otros ayuntamientos para ampliar los plazos de justificación de los fondos EDUCI no fructifique finalmente en el seno del gobierno. Nevadas artificiales, pista de hielo, toboganes, mercado de artesanía, cotillón infantil, precampanadas con el morera, una carpa de Harry Potter, villancicos flamencos y espectáculos de títeres son algunos de los eventos programados en la programación para estas fiestas. Además de una cabalgata con nueve carrozas tematizada en la literatura de cuentos que es el hilo conductor de toda la fiesta. Una Navidad de cuento. Un lema con el que queremos impregnar de magia y literatura a toda la ciudad y con el que estamos convencidos de que vamos a llevar la ilusión a todos y cada uno de nuestros barrios. Este año se ha querido realizar un programa informativo más sostenible con unas tarjetas que contienen un código QR que da acceso a toda la información. Aún así, pese a presentar la programación, se esperan sorpresas que se irán haciendo públicas paulatinamente. Pues seguro que van a incorporarse nuevas actividades que son estas sorpresas que le damos además que van a ser muy interesantes y van orientados a eso que digo a la ilusión, a los jóvenes y yo creo que nos van a aportar más de lo que ya existe este programa creo que es muy interesante. Una Navidad en la que desde el Ayuntamiento se le ha querido dar protagonismo a la literatura con una programación elaborada en colaboración de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto y la Asociación de Comerciantes de Extramuro. Casimiro Mantel, catedrático de Ingeniería Química ha ganado las elecciones al rectorado 2023 de la Universidad de Cádiz sería el séptimo rector de la UCA en sus 44 años de existencia. Su candidatura se ha impuesto con el 63,03% del voto ponderado frente al 36,96% alcanzado por la catedrática María Mosquera del total de los 7.463 votos emitidos Casimiro Mantel ha obtenido 5.280 mientras que María Mosquera ha logrado 2.183 Mantel será la persona que pilote la institución universitaria gaditana durante los próximos seis años. El 9% de los niños que nacen cada año en nuestro país son prematuros en el mundo anualmente se cuantifican en los 15 millones siendo el nacimiento prematuro una de las principales causas de discapacidad según ha señalado la Fundación Nene para el Desarrollo de la Neurología Neonatal. Esta organización apunta además que durante los últimos 20 años ha aumentado en más de un 200% el número de nacimientos de grandes prematuros. El Día Mundial del Niño Prematuro se convierte cada 17 de noviembre en una fecha para poner en valor el trabajo de estos profesionales que luchan por la supervivencia de los bebés y su mejor evolución. Para llamar la atención sobre un problema el problema de la prematuridad que tiene un impacto social de por vida a muy largo plazo. Este año el Día Mundial se va a dedicar a la salud mental de las familias a la importancia de tratarla a la vez que se cuida a los bebés por el impacto que tiene para los padres la llegada de su hijo antes del término del embarazo y por la repercusión de este trauma familiar en el futuro desarrollo de los niños y niñas que tienen dificultad añadida. Piensa que va a tener un embarazo sano un niño que va a nacer en su momento cuando todo se adelanta y se ven aquí expuestos a todo tipo de informaciones de qué puede pasar. Hay una mayor incidencia de depresión de ansiedad de estrés de trastorno de estrés postraumático ese malestar psicológico de los padres va a influir en el desarrollo de los niños. Los neuropediatras del Hospital de Cádiz reivindican la formación en salud mental de los sanitarios de neonatología y la incorporación de especialistas en psicología para la atención de las familias con el objetivo de la recuperación y el empoderamiento de madres y padres ante la situación que viven. Las enfermeras neonatales que se formen y que estén formadas en la valoración de la salud mental de los padres y también contar con profesionales de la psicología que atiendan a esos padres. Darnos cuenta de que puede el nacimiento prematuro tener un impacto en la salud mental parental nos puede dar la oportunidad de actuar. Es el mensaje que ha trasladado este 17 de noviembre de 2023 con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro la Fundación Nene para el Desarrollo de la Neurología Neonatal a la que pertenecen los neuropediatras que trabajan en la unidad de neonatología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. La Fundación Nene de la Universidad de Cádiz. La Fundación Nene de Cádiz. de Cádiz.